¡Suscríbete al canal! ¿Esta cosa qué es? Sí, sí, lo único que quiero yo es abrirle el compartimento, seguro No te creo ¿Me lo he cargado? Gas, ¡ah, que activa un gas! ¡Me lo he cargado! Bueno, tiene lo que se merece, por feo No era mi intención, la verdad Pero mejor así Mejor así He hecho feo, repugnante Vale, por aquí Estamos, creo que ya, ahora sí que a la mitad del juego Si no me equivoco Por cierto, ¿qué tal se ve la cámara? Estoy obsesionadísimo Últimamente se ve fatal la cámara La cámara se ve muy mal Estoy súper obsesionado con la cámara, gente Porque de verdad, desde que le perdí la configuración Tuve que reconfigurarla Y ahora está Es horrible, de verdad Se ve que sí muy amarilla Se ve muy rosa De repente parpadea ¡Uy, Dios mío! En fin, mil cosas que me tienen, la verdad, bastante harto Con el tema de la webcam Pero bueno Dejemos los victorias ¿Esto qué es? ¡Qué asco, tío! Y vamos a intentar pasarnos este juego No iba a decir pasárnoslo hoy Queda muchísimo todavía Yo creo que aún queda mucho para pasarnos este juego hoy ¿Qué abres? ¡Ahí va! ¡Mira quién está allí! ¡Mira quién está allí! Mmm Ese cabrón ¿Y esto? ¿Y esto? ¿What? ¡Hostia, hermano! ¡Madre mía! Eso no me lo esperaba yo para nada, ¿eh? ¡Uh! ¡Polvo! El bicho que estaba aquí Ha desaparecido, ¿eh? O sea Exterminado Evaporado Destruido en segundos ¡Uh! Esto se abrió, ¿no? ¿Aquí hay algo? No hay nada Pues eso, que si se ve mal la cámara Perdón, ¿vale? Si parpadea o algo Yo intentaré arreglarlo Pero estoy bastante harto De intentar arreglar esta webcam De los cojones Al final me compraré una buena Y ya está Una cámara de esas Tochas para grabar Y a tomar por culo Porque ¡Uf! ¡Qué infierno con esta webcam! Os lo digo Es la Brio, ¿vale? Es la Logitech Brio No os compréis esta basura Estoy harto de ella ¿Ahora algo por aquí? ¡Hostia! La meada se le fue de control, ¿no? Coleguita Ahí no podemos entrar seguro ¿Estos son balas? ¡Coño! Ah, no, pero sí que eran balas Es una cinta Pero bueno, tío ¡Qué masacre, ¿no? Joder ¡Ahí va! ¡Qué susto! Acceso retinal Me parece un buen plan, la verdad Alguien con un par de cojones Bien hecho Porque estoy de cobardes ¿Y por qué no coges a este tío? ¿Sabes? ¿Por qué no coges el cadáver de este tío Y lo pones ahí en el... En el escáner óptico? ¿O le sacas el ojo directamente? ¡Oh! ¿La tachita? ¡Qué guapa, ¿no? Lo que aguanta además la taza ¿Qué hay algo? ¡Uy! ¿Esa taza? ¡Qué guapa, tío! No sé, yo haría eso Yo cogería un cadáver de estos Y lo pondría en el escáner ¿Vosotros no? O sea, ya está Fácil Vamos Vale, vente, colega Un momento Ya My bad, doc My bad, doc Cargando Sabía Estos pasillos así Son pasillos de carga Sin duda alguna Te retienen aquí un pasillo largo Para que se cargue todo lo demás Bueno, venga Vaya, pero ¿no? Hostia, me ha molado que el tío haya ido en plan sigilo ¿Sabes? ¡Hostia! No sé si le he matado Me ha gustado eso de que haya ido en plan sigilo Ha sido un buen detalle En lugar de ponerse a disparar como un mongolo Porque si hubiese sin girar Nos hubiesen reventado, seguro Vale ¡Fua! Le he dado aquí Mira, están de embolados La ballesta es brutal, eh Ya te digo yo que la ballesta es brutal Hace un bonito día afuera Joder, qué bonito día, ¿no? Qué pena no poder salir a la calle Tengo una cervecita ahí, una terracita Están en cuarentena, están en el juego Increíble Aquí nada Vamos, colega Más ballestas Eso fue incómodo Vale Me encanta la ballesta, tío Ojalá podré spamearla Tiene muy poquitas balas O sea, balas Virotes ¿Cómo se dice? Virotes, ¿no? ¿Pernos? No Eh... ¿Pertrecho? No Tendría que virotes Pero aún Lo veo A ver, uno menos ¿Hay otro? Vale Este es un pro Ahora no tengo ni que cubrirle Ese es un pro Él se encarga de todo ¿Y aquí qué hago? Bueno, por aquí ¿Por aquí quizá? Pues sí que te ven con la linterna, sí Que me lo habéis dicho algunos en los comentarios Me dicen ¡Heri, la linterna! Toma, espabilado Toma, la entrepierna Eso tiene que doler Así murió Tywin Lannister ¿Os acordáis? Con una flecha en la entrepierna ¡La granada, loquete! ¡Cuidado! ¡Uf! Hombre, ahí no hay nadie ¡Coño! ¿Qué es eso que viene por ahí? ¡Dale otra vez! ¡Que sigue vivo! Hostia, se ve una cosa aquí en la frente con la cámara Hostia, está la polla este volcán Está la polla estoy ¡Sigue vivo! Pues nada Esto tendría que ocuparse Gordon Freeman Esto tendré que encargarme yo, gente Toma Venga, imbécil Había dos Pero bueno, uno creo que ha muerto Uno diría yo que ha muerto Pero vete a saber Igual está aquí Ah, se puede apuntar con la Magnum Me entero Feo Me pillan siempre cambiando de arma Es increíble ¿Qué coño es esto? Hostia, se ha vuelto lo... Hostias Encontrar científicos Yo voy a llegar aquí para evitar que algo les pase Y te irás a buscar alguna forma de sacarlos de aquí Ah, pero... ¿Dónde están? Ah, están del otro lado ¿Les veis? Pero claro, no pueden atravesar esto Porque... Literal, ¿vale? Esa es la mejor definición Quita feo Es que no... ¡Tío! No sé, al final me mata, ¿sabes? Un bobo Arrastrándose Vámonos Puedo subir Bueno, vamos a ver No me deis tantas entradas Uy, ¿qué es esto? ¡Ah! Me acuerdo de estos bichillos Estos bichillos tú los tiras Ay, va, que me ataca a mí Creo que solo atacan vivos O sea, atacan a los... A los militares Igual esto 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 es como una zona alienígena Aquí hay más ratillas esas Esos bichillos atacan a los vivos Tú tiras varios Empiezan a saltar Como acaban de hacer contra mí Y matan a los militares Qué mal se ve la hueca Vale, ¿por dónde iba yo? ¿Por aquí? Esto me suena Había unas escaleras también Ey, yo ya he venido por aquí Yo ya he venido por aquí ¿He dado la vuelta? Ah, vale Vámonos Cargando No sé yo ¿Dónde coño estoy? Había dado la vuelta Tío La puta webcam Bueno, en serio Cállate ya con la webcam Pesado de los cojones Vale, aborre... ¡Ey, ey! Por ahí sí yo No sabe a dónde atacar Voy a probarlo Voy a probarlo No están Los han matado, creo Creo que me los han matado Creo que han muerto ¡Hostia! ¡Viene por mí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Venga, espabilado Volan bastante, eh Las arañitas esas ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? ¿A qué se refiere con sobrecar? Vale, esa es otra de las armas Está bastante OP ¿Es un botón? Nada, nada ¡Hostias! Reventados Sobrecarga ¡Mira las botas! ¡Qué guapo! ¡Ja, ja! Cargar arma Si es que bonito ¿No se ve el cielo? ¡Uf! La banda sonora, gente Esto es tope La banda sonora ¡Madre de Dios! Se me pone Pero vamos Como un canto de hierro, tío ¿Por qué has conectado esto? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Has conectado esto? ¿Por qué? Yo los conecto ¿Esto es un arma? Tiene pinta de arma esto, eh Está un poco OP, ¿no? ¿Me han dicho? ¡Me he cago! El rayo Aquí Aquí lo estarían testeando Probándole aquí y tal ¡Qué guapo! Tengo este camino Y tengo este Nada, pero por aquí no hay nada, ¿no? No se puede entrar Perfecto ¿Cómo quedó eso? Aquí... No tiene pinta de ver nada Botequín Venga, tío Son adorables Pero son asquerosos Me parece a ver que había entrado uno ahí Son adorables Pero son asquerositos ¿Y aquí qué hay? Nada, tampoco ¿Qué hace eso? Vale, el láser no lo voy a atravesar Por lo que pueda pasar A ver, vamos a seguir el láser Ah, espera Lo conecto Tiene como energía esto, ¿será? ¿Es para disparar esta arma? ¿Tendré que cambiar la dirección o algo? ¿De alguna forma? Ah, tenía que activar este también Ah, vale, vale, vale Es que no lo activé Pero falta uno Por aquí he ido Ah, pero aquí fue donde se activó el chisme este Ah, mira, me faltaba este Me falta este No sabía que había que activarlos Ya está, ¿no? It's done It's complete Ah, no, falta uno Tío Falta este Ahí está Ahora sí ¿Ahora qué? ¿Cómo lo activo? ¿Aquí? Vale Tiene que estar aquí Auxiliar Todo Fuego, ¿no? Aquí Ah, pero tengo que quitar la barrera Esta Bueno, un poco tarde ya ¡Dios! Tengo que quitar la barrera Esa Más boke ahora se sube A ver A ver, súbete Y bájate O sea, no te bajes más Quiero así Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, Dios mío Uuuh Esto tiene que estar calentito, ¿no? Y tú como si nada Te metes por ahí Perfecto Cargando Me he hecho dañito ¿Daño por caída? ¿Me he hecho? Sí ¿Qué hay aquí? Una costilla Un hueso, algo ¡Eh! The Scientist Apagar la unidad quirúrgica Nunca regresó Es el que está ahí Todo reventado No llores ¿Qué pasa si les mato a los tres? O sea, si acabo con los tres ¿Qué pasa? Ahora Me quedo sin el acceso retinal Pero ¿qué pasa? La unidad quirúrgica Está aquí, creo Es esta, ¿no? Mira el Peter Ay, quería activarla Mientras pasaba Soy un psicópata Soy un puto psicópata, gente Los van a matar, ¿verdad? Vais a morir ¿Por qué no me dejáis ir a mi delante? O sea, aparece un militar ahora Os revienta No, no lo es ¿Es aquí? Venga ¿Viste eso a dónde? ¿Aquí? Tiene ganas de matarle Saber qué pasaba La verdad No te voy a engañar Qué temazo, tío Qué temazo, tío Atentos, eh Ahora, disfrutad Pásadlo bien ¡Holy shit! Hostias No suena con tonterías Colegas, eh Quieto Venga, coño He pasado las narices He faltado uno No le veo, eh Ah, cojones ¿Qué hacía ese psicópata? ¿Qué hacía ese psicópata? ¿Es el puerro? No Vale, pues tenía razón el científico Menuda emboscadita Ya está Me flipa como un científico Es capaz de poder Con un escuadrón de militar, tío Os lo juro, eh Me flipa, tío No puedo creer lo que acabas de hacer Ya, normal Yo haré lo que pueda Ah, aún no estoy en Lambda Vale Vale Te lo prometo Mira el poli Es un puto pro, eh Este poli me cae bien El poli se queda Para ayudar a los científicos Me parece bien Eso es un héroe Y no los otros policías Y los otros científicos Que dejamos atrás Eran unos cowards Viva, qué huevo La superficie ¡Hostias! Tiene, dadme un respiro Uy, qué tirito Uy, qué tirito Vale, ese no Vamos a ver Me estás cabreando ya, eh Estoy usando balas con un bobo No hay una espitola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde? 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 Hostia, vaya masacre, ¿no? A los científicos Joder, aquí han reventado Un montón de gente Oye, va ¿Qué puedo entrar por aquí? ¡Holy shit! Escúchame Ya saben Lo que les espera Qué malo soy Qué malo soy ¡Holy! Qué intenso, tío La que han montado aquí, tío Para evitar que nadie salga del complejo, eh Como si estuviéramos infectados de algo O sea, entiendo que no quieras evitar O sea, que quieras evitar que salgan a los alienígenas y demás Pero, tío, que no es ningún tipo de virus Bueno, claro, eso no lo saben los militares Tienen orden de parar a todo lo que quieras salir Pues por si acaso, ¿no? Debería ir hasta el final a ver qué hay No hay nada, ¿no? Botiquín, no sé cuánto Ahí va Pues era por aquí Había un camino atrás No sé dónde llevaría No sé dónde llevaría ese otro camino Una cosa, gente, un momento Tensión en la superficie ¡Uy, Dios! Un momentito, perdón Un segundo, que es importante Vale Vale La que he liado Por favor Me cago en la leche, gente ¡Tío! ¡Ay, Dios mío! No puede ser Vale ¡Dios! ¡Cómo he fallado tanto! ¡Hala! Todas las balas de la ballesta A la mierda Todas las balas Al carajo Bueno, balas Pirotes Volvemos a lo mismo ¡Bua, me encanta estar en la superficie! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué explota? ¡Qué bonito el cielo, ¿no? Black Mesa Hidroeléctrica Vale Central hidroeléctrica De Black Mesa Me ha caído una bala Me ha caído una bala, eh Nice Perfecto Tontín Uf, esta arma es increíble Lo que pasa es que ya no me quedan balas tampoco Joder, no me quedan balas de nada, tío No me quedan balas de nada Loco Me están esperando ahí, ¿verdad? Yo también tengo granadas, ¿eh? ¿Me ha tirado bien? Al carajo otro mundo Me cierro en la valla Como si eso me fuese a parar Que soy Gordon Freeman, coño Joder Coño, ¿cuántas cosas? Dios Porque me dan tantas cosas Y viene un boss, ¿no? Espérate Espérate Me flipa el alcance Que tiene esto, ¿eh? Que pasada Lo veo Joder, pero muévela Vale, nadie Puedo tirarme al agua si quiero, ¿eh? Voy a subir por ahí Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Hostias Coño, que hay varios Oh, soy buenísimo, tío Soy buenísimo ¿Era necesario Era necesario Tirarse al agua Para matar a estas dos pirañas Totalmente Absolutamente Coño Por favor No me hagas esto No me gustan Las fases de agua En ningún videojuego Me gustan las fases de agua Eh... ¿A dónde tengo que ir ahora? Tiene que haber ido hacia allí, tío A ver qué había Habrá algún hueco aquí, ¿no? Para poder pasar En ninguna Hay una abertura Va a poder pasar No es por aquí, entonces Country roads Take me home To the place I belong West Virginia Pues nada, no es por ahí Excuse me A ver, lo más lógico Es que uno De esos conductos ¿Sabes? Me lleven a alguna parte Pero No tiene pinta Que estos conductos Se puedan abrir O romper No ¿Y este? Por aquí ¿Alguna entrada? No Tampoco I'm really confused Right now Tío, si pudiera nadar Más rápido Pero es que el personaje No va más rápido Bajo el agua, eh Va dos por hora El cabronazo De Gordon Freeman Hijo Fabila, coño Por ahí no se puede subir A ninguna parte A ver, voy a entrar aquí O sea, voy a subir de nuevo A ver con perspectiva El asunto Y aquí no se puede entrar Ah, mira Eh, mi arma favorita Me la llevo Mmm, ahora sí Ahora sí, ¿verdad? Me chupa, me chupa Vale, fantástico Por fin Qué asco, tío Las zonas de agua Qué pesadilla Había algo por aquí Si no me equivoco Ah, botiquiñas ¿Y del otro lado? ¿Hay algo? Igual no Igual sí Igual sí, igual no No, no sé, me da igual Voy full de todo Estamos por fuera De Black Mesa ya, eh Lo que ha costado Salir de ahí dentro Dentro de todas esas montañas Está el laboratorio Somos libres Recarga, hijo Qué bonito el cielo, eh Qué bien esto está Qué bien está hecho el cielo Tío, qué bonito es Me da Me transmite muchísima paz Ver el cielo así Tan azul Y tan bonito, eh A ver, porque llevo Llevo sin salir de casa Un mes Y no es que en casa No pueda haber el cielo Claro que sí Pero, ¡eh! Pero no os pasa Que veis el cielo Y es como Te da como armonía Paz, tranquilidad No sé, algo Soy yo Igual soy yo Igual es cosa mía No, por favor No te vuelvas a meter aquí, tío Quédate fuera Quédate fuera Con lo bien que se está afuera Cargando Con lo bien que se está afuera, tío Lover, canal bajo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La bandera de los Estados Unidos A ver, puedo subir por ahí O explorar Lo que había Del otro lado Quizá no sé nada Pero ¿Quién sabe? ¿Qué cosas? ¿Mugrienta? ¡One hundred percent! Si es que voy a tope todo Pero no tengo granadas Qué pena O sea, las granadas del club derecho Son la hostia, ¿eh? De esta arma Uh, puedo salir fuera ¿Escucho perros? ¿Por qué no puedo abrir la puerta? ¿Por qué no puedo abrir la puerta? Ah, mira Vale, 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 vale ¡Derrumba! ¿Por qué hay derrumbes aquí? No hay desperdillos Como dos llegan, ¿no? Por ahí hay un camino Tío, ¿cuántos hay, loco? Hay un montón de ellos Quita en medio Son bastante simpáticos Los pequeñines Estos Vamos a saltar ahí, ¿eh? La pregunta es ¿Para qué? La pregunta es ¿Para qué? Vale, esta es una zona de cargado De carga, perdón He terminado de explorar por aquí A ver qué hay Tío, no tengo recuerdos de esto Nada Cero, gente De verdad, ¿eh? Nos miento No recuerdo un carajo esta zona Del original, quiero decir Cero records Uh, granaditas del arma Perfecto Gracias ¿Puedo subir por ahí? No Aquí voy arriba ¿Y por aquí qué hay? Si me tiro no puedo volver ya, ¿eh? Vamos a ver Ahí hay un camino Pero por aquí hay otro Voy a ir por el otro primero Que parece que se puede volver Aunque me temo que es simplemente para coger eso, ¿verdad? Seguro que es solo para coger eso Para verlo desde el otro lado Sí ¡Ahí va! Ahora me voy a tirar por el otro lado Es que eres un pesado Pues sí Igual por el otro lado Les cojo por la espalda, ¿eh? No me den tantos caminos Coño Si me tiro aquí No puedo volver ¿Sabes? A ver si me tiro No se puede volver a subir Guau, qué bonito esto Me quedaría mirando esto toda la vida, ¿eh? Esto también me da mucha paz ¿Sabéis cuando estás en tu habitación Y está muy oscurito todo Y entra un rayo de luz Y a través del halo de luz ¿Ves las motitas de polvo? Tío, yo me quedo embobado viendo eso Os lo juro Me quedo súper embobado viendo algo así En mi habitación En el salón de casa No sé Pues está muy oscuro Y entrar una rendija de luz Así Un haz de luz Y las motitas de polvo Mora muchísimo, tío Me da un montón de pasos Hostia, esta zona, tío Acá les cojo la espalda No cojo nada Pero ¿cómo me ven, tío? Te ha apagado la linterna ¿Qué le vas? Está temblando, pobrecito Sé que soy un tío peligroso Pero tanto Para que se pongan a temblar Así Vale, salgo por aquí Es un camino externo Alternativo, mejor dicho No aporta mucho tampoco A la historia, pero Muere Es todo lo que tienes Tío, qué obsesión por meterme dentro de sitios Con lo bien que estoy fuera Mira Qué obsesión el juego Con meterme aquí Qué bonita esta imagen, ¿no? Aquí de la bandera Y el solecito ¿Qué abre esto? ¿Cómo se cubre? ¿Dónde está? Tío, ¿quieres recargar? Estabas velando una bala Todo el rato Por aquí ya vine, ¿no? Sí Estaba una bala Todo el rato Vale, que fue lo que se abrió Allí, ¿no? Estaba cargando Hostia, escapó de mina, ¿no? Mira si se ven ahí Si se ven No se han... ¡Ey, Dios mío! Qué susto me han dado No han sido muy listos Sin dejar las minas Ahí al aire ¿What? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? ¿Tengo que saltar ahí ¿Para allá? ¿Puede ser? Uf, una mina ahí Ah, el bobo Uh, ese no Ah, vale Están enterrados Imbécil Están enterradas Las cabronas Vale Muy listas ¿Tengo que meterme otra vez Bajo tierra? Como Déjame en paz Por aquí arriba Por aquí arriba Otra vez bajo tierra, tío Con lo bonito que estaba yo Lo gustito que estaba yo Mirando a mi cielo azul Estaba súper a gusto Mirando al cielo azul Estaba... Me sentía en armonía Me sentía bien Otra vez bajo tierra Quiero llorar Ah, vale, vale Es que seguimos Seguimos en el exterior Estoy alert Seguimos en el exterior ¿Qué guapo, no? Esta escena Hostia, qué guapa Esta imagen, tío El río Cuidado aquí ¿Me están disparando? ¿Me han visto? ¿Me han visto? Bueno, Jairia Ya eres malo, ¿eh? Fallar eso ya Es de ser malo Voy a subir por ahí Vale Qué guapa La banda sonora, te lo digo Vaya gozada ¡Oh, me ven! ¿Y eso qué es? ¿Son patos? Ah, pajarillos Vale Vale Para mi lado Vaya tonto Wow Vaya golazo entre los dos, ¿eh? Es increíble ¿Cómo se tapa? Por ahí no puedo ir ¿What? Por ahí no puedo saltar Ah, sí, sí puedo Pues vaya salto Que me acabo de marcar Eso Un poco más Es un buen suicidio Error Me encanta esta zona Al aire libre Me encanta, tío Me encanta esta zona Al aire libre ¿Qué es eso? ¿Misiles? ¿Son misiles? Escúchame Son misiles Aquí me van a dar un lanzacohetes Porque voy a tener que derribar un avión O algo Ya verás Un helicóptero ¿Qué por aquí? ¿Hay algo por aquí? La pregunta Este camino Este camino No lleva a ninguna parte A la muerte Este camino lleva a la muerte Por el otro lado Me han dado un montón de misiles Bueno, iremos chapando ya el episodio, eh, gente A ver qué pasa Coño Tío, ¿cómo me has visto? ¿Cómo me has visto? Me molesta que me vean así Estoy ahí full calladito Más misiles Bueno, bueno, bueno Aquí va a pasar algo, eh Aquí va a pasar algo chungo Hay más carreta Vale, todo por culo ¡Ajá! Vaya tela Vaya tela la que se nos viene Seguro, eh Vale, estoy a tope Mira ¿Puedo fijarlo de alguna forma? Vale, sí que puedo ir Lo guío con el clip derecho ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¡Claro todo! Vale Vale, esto se podría considerar un boss también Ja, 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 ja Bastante facilillo Pero Mira que un boss así al cabo Tira para arriba Hostia, como me tiran las piedras encima Dios Creí que ese último salto no lo hice bien Se caga un poco Tira, anda ¿Qué pasa? ¿Han destruido algo? ¿Han destruido eso? ¿Ese era el complejo de Black Mesa? No vi el bombardeo Qué pena, me lo he perdido What the fuck Qué asco, Dice ¿Hemos llegado a Lambda? ¿Habremos llegado a Lambda? Bueno, cuando salgamos de estos conductos Chapamos, ¿vale? Se me pasan las horas con este juego, tío Se me pasa el tiempo y no me doy ni cuenta Ah, seguimos en el exterior Eh, voy a dejarlo aquí Voy a dejarlo aquí, gente ¿Vale? Espero que os haya gustado el episodio Ha estado brutal Y nos vemos ya para el siguiente Nos vemos Chao Pat ложpl 살 También � biraz Encontrad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? paying